caster ojo entonces primero es le peguero tiene que conseguir la entradita no ni siquiera tener que usar la traba se viene como sabrosísimo que acaba de pasar pablo sleep y el wake y gol la chiquita que te da él acaba de aplicar los trucos las mañas 2 a 0 frente algo calapatiense las pros wow muy buena muy buena